de maestría en lengua y cultura guaraní, presidido por la señora decana de la institución, profesora licenciada María Angélica González de Lejano, e integrado por el profesor doctor David Galeano Oliveira, la profesora doctora Zulma Ratriz Trinidad Sarza y la profesora Magister Tilda Noemí Gil de Uruguay, a fin de participar de la defensa de tesis de maestría presentada por el licenciado Milciades Mateo Benítez Larriú, titulado Innovaciones de Contenido y Forma de la Poesía Guaraní-Paraguaya Contemporal. Luego de la defensa de la tesis de maestría realizada en acto público por el postulante, los miembros del tribunal intervienen con preguntas dirigidas al mismo. Respondida sexta, se procede a otorgar las calificaciones previo retiro del recinto del público y el candidato a magister. Las calificaciones son las siguientes. Profesor doctor David Galeano, tesis 5, defensa 5. Profesora doctora Zulma Ratriz Trinidad, tesis 5, defensa 5. Profesora Magister Tilda Noemí Gil, tesis 5, defensa 5. Sumando las calificaciones obtenidas, se obtienen un total de 30 puntos que arrogan promedio de 5 puntos. Por lo tanto, la calificación final asignada es 5, felicitada con recomendación de publicación. Convocado el más grande y el público asistente, se da lectura al presente fallo suscribiendo a la señora decana de la institución y los integrantes del tribunal examinador. Ante mí, el secretario utilizante, el licenciado Mario Julián Chaparro Ferreira, de lo cual doy fe en tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.